Hola amigos, soy Antonio Guiez de FuturoDrone.com y este es mi nuevo DJI Spark, el último invento de DJI. Es el dron más pequeño hasta el momento de la marca, pero se anuncia como el más inteligente y el más asequible para todo el mundo. Así nos viene presentado, como vemos, muy manejable. Esto es la caja de transporte que podemos llevar en cualquier sitio y así nos viene. ¿Dónde está mi Spark, por favor? ¿Mi Spark? No lo encuentro. Está debajo de mi gorra porque es mío, no tuyo. Aquí. Ahí va. Aquí está. Vaya. El Spark puede controlarse con nuestro smartphone usando la aplicación DJI GO 4 o con el controlador de vuelo o emisora que sacará DJI próximamente. Que va a ser algo así. Pero la novedad es que también puede usarse sin controlador ni móvil, tan solo con las manos. Cuenta con el sistema de vuelo por control gestual y obedece a ciertos comandos transmitidos por el piloto mediante gestos con los brazos y manos. En su parte delantera vemos el sistema de sensores infrarrojo, que le hacen posible además evitar obstáculos en su ruta, siempre hablando de rutas hacia adelante, que es hacia donde ve el Noe hacia los lados. El Spark no tiene la calidad de filmación quizá y de fotografía tan alta que tienen los modelos como el DJI Mavic Pro, pero aún así está diseñado para ofrecernos una calidad más que decente. Su sensor nos da 12 megapíxeles efectivos para foto y vídeo en Full HD de hasta 1920 y 1080 a 30 frames por segundo máximo. El sensor viene alojado en este gimbal de dos ejes y asegura una estabilización de imagen notable aunque el drone se mueva, incline o sacuda. Dado su tamaño mínimo le falta, como es lógico, el tercer eje a este gimbal, pero estabiliza de forma electrónica. En realidad filma con una mayor resolución, pero como el formato de salida se reduce a 1080, puede sacrificar algo de la imagen tomada reencuadrando constantemente para atenuar el movimiento de la imagen. Puede grabar en una tarjeta micro SD no incluida, que se introduce en esta ranura, pero también puede grabar en la memoria de almacenamiento de nuestro móvil, en cuyo caso los vídeos y fotos tomadas van a ser de una menor resolución para que nos sea más fácil compartirlos, publicarlos, etc. El Spark mantiene su posición como una cámara suspendida en el aire, sin moverse cuando se lo ordenamos, gracias a un sistema de posicionamiento dual GPS GLONASS, resultado de la investigación de DJI en este campo en los últimos años. En condiciones de mala recepción GPS, o en interiores volando a baja altura, cuenta además con el sistema óptico de posicionamiento, con cámara y sensores infrarrojos que pueden reconocer el suelo para fijar la posición del drone con respecto a él. Este último sistema, hay que decir que no es totalmente infalible, ya que depende de que el suelo presente cualidades ópticas reconocibles para los sensores. Es decir, funciona solo, con buena iluminación y no sobre pavimentos lisos o repetitivos que reflejen la luz, como el agua, espejos, cristales, etc. Es decir, como todos los automatismos en los drones de cualquier tamaño, han de usarse por el piloto de forma consciente, conociendo sus límites y excepciones y usando el menos común a veces de los sentidos, el sentido común. Algunos datos. El Spark puede volar hasta un máximo de 15 minutos en estacionario y 16 de vuelo frontal, dependiendo de las condiciones, temperatura, presión, viento, etc. Es casi la mitad de lo que vuela un Mavic Pro, pero igual que aquel, la batería afortunadamente es desmontable. Es externa, por lo que podremos cambiarla por una cargada para seguir volando tras dejar descansar unos minutos el aparato. La batería es de 11,1 voltios, una lipo de 1480 mAh y tiene aquí incorporado el interruptor de encendido y que también nos va a servir para ver el estado de carga. Ahora, por ejemplo, la tenemos cargada a tope. El alcance del aparato va a depender del sistema que usemos para controlarlo, dejando a un lado que en algunos sitios que dice que puede llegar a kilómetros de distancia, que sepamos que no. Lo normal, usándolo con un smartphone, es de unos 100 metros de distancia y unos 50 o 60 metros de altura. Una vez podamos probar el controlador que se venderá separadamente o en kit con este aparato, os daremos datos más exactos. Los modos de vuelo inteligentes son muy similares a los del Mavic Pro. Puede hacer cosas que hasta hace poco eran leyenda, hasta para los drones mucho más grandes. Volar hacia un objeto que marquemos en la pantalla, seguir a un sujeto, sea persona, animal o cosa, a nosotros mismos, mientras incluso el sujeto se mueve. Por ejemplo, mientras practicamos nuestro deporte favorito, paseamos, etc. Puede hacer selfies desde el aire tan solo con que le hagamos un gesto con las manos. Puede filmar un objeto mientras vuela en círculos a su alrededor, aunque este objeto se mueva. Tiene vuelta a casa automática muy configurable y un sinfín de funciones más que esperamos explicaros en sucesivos vídeos. Conectar y poner a volar el DJI Spark es tan sencillo como apretar en su botón interruptor una vez, una vez y otra vez, seguida, lo ponemos en la palma de la mano y apretaremos dos veces el botón y podrá despegar de nuestra mano. Para estar al tanto de los precios, disponibilidad y plazos de entrega de esta revolucionaria novedad de DJI que todo el mundo estaba esperando, podéis consultar nuestra página web, futurgrone.com y también podéis ver más fotos, más detalles, especificaciones y tutoriales en nuestra revista online, FuturHobbyRC.com. Muchas gracias por escucharnos y por volar con nosotros. Hasta siempre, amigos.